San Luis, ¿será perder el cambio en la iglesia? A mí no, pero hay quienes sí. Cuéntame Javier, ¿cómo has estado? Tú sabes muy bien que tú no tienes que pasar por esto solo. No pierdas tu tiempo Luis. Hijo, recuerda que sin importar las circunstancias. Y usted sigue amando. No pierdas tu tiempo.